¡Hey! ¿Qué pedo papayines? ¿Cómo están? Yo soy el Xavi de No Nuevo Gameplay, papayines. Exactamente, y pues bueno, el día de hoy estamos en lo que es una nueva modalidad de Todos Contra Todos. Y pues bueno, el día de hoy traemos lo que es el arma que se llama... Ahorita les digo en este momento cómo se llama. Este es la principal, que es la Wibill, o no sé cómo le llamen. Entonces bueno, en este momento les va a estar apareciendo cómo la tenemos equipada, que precisamente, bueno, que precisamente, que precisamente... Que tenemos ahorita lo que es activado lo que es la culata, que tenemos lo que es la culata para poder estarnos moviendo conforme... Tenemos lo que es la culata para estarnos moviendo. ¡Ah, tómala, tómala, malditos saltamontes! Y pues bueno, tenemos lo que es la culata para podernos mover conforme este... ¿Cómo se llama? Conforme vayamos disparando. Ya también tenemos lo que es el desfundado rápido, que precisamente, bueno, supuestamente es para poder apuntar un poquito más rápido. Y cuidado que ahí está el otro. ¡Tómala, tómala, camper! ¡Tómala! Y pues bueno, ¿qué más tenemos también? Ok, tenemos lo que es el retroceso reducido. Tenemos lo que es el retroceso reducido, papayines. Y pues bueno, la verdad siento que esta arma también es muy buena. Siento que esta arma también es muy buena, pero no mejor que la WMP. La WMP, bueno, lo que pasa es que la WMP tiene lo que es la cuestión de que, este... Tiene lo que es la cuestión de que, ¿cómo se llama? De que tiene el fuego rápido. Y aparte de que tiene lo que es el fuego rápido, la verdad es que es un arma muy buena también. O sea, prácticamente hay mucha gente que lo utiliza. Entonces, bueno, la verdad es que la WMP, a mí lo personal sí me gusta demasiado. Ok, perfecto. ¡Toma! ¡Ah, me iba a rifar unos tiros con ese güey! Entonces, bueno, la verdad es que es un arma que a mí también en lo personal me gusta mucho, aunque no suelo utilizarla demasiado. Entonces, bueno, la mayoría de las armas son buenas siempre y cuando la puedas utilizar, o bueno, la sepas combinar. O siempre y cuando la sepas utilizar, o bueno, más bien combinar con lo que son algunos accesorios, para que de esa forma también tengamos lo que es, este... ¿cómo se llama? Ok, creo que tengo uno por acá atrás. ¿Tenía uno por acá atrás? ¿Dónde tenía? Por acá, por acá, por acá, por acá. Sí, tengo uno aquí. No sé si vaya a entrar. Ok, aquí debe de estar. Por aquí, por aquí, por aquí. Ok, toma, tómala. ¡Toma! ¡Me surtí yo solo, papayines! Así es de que, pues bueno, la verdad es que esta arma tiene lo que es también una buena cadencia, realmente tiene lo que es buena cadencia para poder realizar lo que son los disparos. Entonces, bueno, la verdad es que es un arma que está muy, muy chida. Entonces, este... Bueno, pero obviamente hay que reconocer que así como hay armas que están chidas, también hay armas que la verdad no rifan, vaya, ¿no? Entonces, pues bueno, prácticamente esa es una de las cuestiones. Pero bueno, la verdad es que esta arma también está muy buena, siempre y cuando, como les acabo de comentar, tengamos lo que es este... Pues igual lo que es el retroceso, igual también podemos tener lo que es las balas blindadas. Tenemos... Podemos tener lo que son las balas blindadas. ¡Corre, güey! ¡Me atoré con esa chingadera, papayines! ¡Me atoré ahí! Entonces, bueno, la verdad, entonces siento que es un arma muy chida. Igual ahí, como les acabo de comentar, bueno, ya les ha de haber aparecido cómo la tenemos equipada, igual y también la pueden ocupar ustedes sin ningún problema. Hasta ahorita, bueno, qué malo. Creo que todas las armas que son de fusil, la verdad es que siento que son muy buenas. No hemos... Bueno, por lo menos yo no he tenido así como que inconvenientes con lo que son esas armas. Parece que traigo un güey aquí atrás de mí. Sí, a fuerza. Te traía alguien atrás de mí, como estuvo aquí de metiche. Como estuvo aquí... No, 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 no. ¡Ah! Me lo ganó ese cabrón, güey. No mames. Ok, perfecto. Ahí estamos. Y pues bueno, la verdad es que la mayoría de las armas que son fusiles, la verdad es que son muy buenas. No he tenido, por lo menos hasta ahorita, no he tenido problema alguno. Puta madre, hijo de la chingada, güey. Y ese era mío, cabrón, y lo mató ese güey. ¡No! ¡Ay, no mames, güey! ¡Qué mal pedo! Que te estés echando un round con un güey y llegue otro pendejo por la espalda. Ay, sí, sí, muévete, muévete, idiota. Para que menos me apuntes. Pinche estúpido. Pero, pero bueno. Ok, entonces, bueno, la verdad es que es un arma que a mí en lo personal sí me está gustando mucho. Está muy chida lo que es el arma. Mira, ya va, ya va, ya va, ya va lo que es ese güey. Vamos a ver si lo alcanzamos. ¿Qué se siente, perro? ¿Qué se siente que te agarren por la espalda? No puede ser. Supuestamente tengo lo que es la culata. Precisamente para que no me pase eso, papayines. La verdad es que precisamente, bueno, por eso tenemos la culata. Para que no nos pase lo que es ese tipo de situaciones. Que al momento de que estamos disparando, bueno, pues no nos, este... No nos, bueno, prácticamente no se alente lo que es el muñeco, vaya, ¿no? Entonces, precisamente por eso es la culata. Pero bueno, pues creo que en esta arma no funciona muy bien lo que es la culata. Este, ahorita lo voy a volver a intentar. Ahorita vamos a volver a intentar tratar de matar a alguien estando en movimiento. Este, entonces, bueno, a ver, vamos a ver, vamos por acá de este lado. Parece que no tenemos a nadie. Ok, vamos a regresar. Hay que tener cuidado. Ok, perfecto. Allá va de aquel lado. No creo alcanzarlo, ciertamente. Tómala, tómala. Así de que, pues bueno, ok, vamos aquí, vamos aquí. La arrojamos ahí. Qué pedo, güey, no le pasa nada, no, mames. Ustedes vieron qué pedo, papayines. Ustedes vieron qué show, papayines. Ustedes vieron qué show. Así de que, bueno, vamos a tratar de hacer lo que es la remontada porque este güey me va ganando. Ok, ya me va ganando por una más. Voy a ganar una más por una más. Ok, perfecto. Ya le damos la vuelta. Ok, cuidado, creí que lo tenía por atrás de mí. Parece que no. Ok, lo tenemos acá. Ay, no puedo creerlo. De verdad que no puedo creerlo. Pero bueno, vamos por acá. Ay, ¿es en serio? No, ¿es en serio, güey? No lo puedo creer, neta. No lo puedo creer, señores. Venga, venga, venga. Igual y puede que está acá arriba todavía. No, está ahí abajo. Ok, hay que tener un poco de cuidado y parece que me lo ganaron. Parece que alguien me lo ganó. ¿Qué pedo? No mames, güey. Qué pinche mal pedo. O sea, te echas un round y nunca llega el pinche abusivo, cabrón. Orale, hijos de su pinche madre, güey. Para que se les quite. Oh, no, miren, miren eso. Eso me molesta un montón, no manches. O sea, ¿cómo es posible? Tómala, 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 perro. Y no puede ser. No lo puedo creer, papayines. No lo puedo creer. Y ese güey ya nada más está a una muerte. Está a una muerte. Así es de que, pues bueno. Entonces, bueno, lo que es en cuestión de lo que es esta arma, papayines. Lo que es cuestión de esta arma de la Weeveal. Pues bueno, la verdad es que es un arma que la verdad sí está... Bueno, tiene un poquito de cadencia. O que sí cuesta un poquito más de trabajo todavía matar a los que son los contrincantes. Siento que todavía que si le ponemos lo que son las balas blindadas. Y tenemos lo que es el fuego rápido. Igual todavía puede agarrar todavía más precisión. Como que todavía puede tener un poquito más de mayor decadencia, vaya, ¿no? Así es de que, pues bueno, papayines. Vamos a cortar aquí lo que es este gameplay. Y pues bueno, ya saben que regresamos en una nueva partida. Así es de que, no sé, despeguen de esos monitores. ¡Pum! Bueno, papayines. Pues ya estamos lo que es en una nueva partida. Igual seguimos lo que es en la modalidad de todos contra todos. Y seguimos también con lo que es el arma de la Weeveal. No sé cómo se llame lo que es esa arma. Entonces espero que ahora sí nos vaya un poquito mejor que en la anterior. Que no tengamos tantas complicaciones. Así es de que, bueno, hay que tener un poco de cuidado. Y vamos a empezar por acá de este lado en esta zona. Y pues bueno, ok, vamos por acá. Ok, ahí está, ahí está, ahí está el compadre. Lo más seguro es que venga por aquí. Lo más seguro es que viniera por ahí. Así es de que, pues bueno, pues ahí está. Ya lo hemos atorado. Y vamos por acá de esta zona que lo regular casi siempre viene por acá. Bueno, me parece que va a venir otra persona de este lado. No, ese wey me la quitó. Ese wey me quitó mi kill. Ese wey me quitó la kill. Esto no puede quedarse así. Ok, perfecto. ¿A qué pedo, wey? Nada, no inventes. ¿Eso qué? ¿Eso qué, papayines? Vean, vean ese wey. O sea, todavía ni siquiera me veía. Empezaba a disparar como maldito imbécil y me mató. Ok, bueno, perfecto. ¡Me caigo! ¡No puede ser, papayines! No puede ser, no puede ser, señores. Esto no puede ser. Ay, wey, ese wey me espantó. Pensé que estaba ahí campeando. Dije, ya, valí madre. ¡Qué pedo, qué pedo, señores! Esto no puede estarme pasando. Esto no puede estarme pasando. Dicen que el que es perico donde quiere es verde. Pero la neta es de que hay que ser sinceros. Y, uy, 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 y hay que ser sinceros, pero, y bueno, hay que ser sinceros. Y, bueno, esta arma de la que estoy ocupado en este momento, pues hay que tener en cuenta que como no tenemos lo que es el fuego rápido, pues obviamente tarda un poquito más de segundos en poder aniquilar a lo que es el contrincante, vaya, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener un poco de cuidado. Vean, vean, vean el pinchetino que tenía, papayines. No lo puedo creer. ¡Tómala, tómala! Cuidado, cuidado, que ahí teníamos a uno. Igual y me puede llegar por la espalda. Ok, perfecto. Ahí estamos. ¡No, no, 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 no! ¡Qué pedo, güey! Y lo peor de todo es de que me mató con su última bala. ¿Pueden creer eso? Y lo peor de todo es de que el idiota... Bueno, no sé si ese güey tenga... Sí, ese güey es el que tiene... Que si lo matas ahí, reacciona... Bueno, más bien revives ahí mismo y te chingan. Entonces, bueno, pues ni pedo, ¿no? Hay que chingarnos a veces con estos compas. Que la neta digo, hay que... Y el típico maricón... Miren, ¿cómo se llama? Bones Lola 4. Bones Lola 4 es el más joto de esta partida. Ha quedado etiquetado allí en YouTube. Está grabado que es el más joto de todos por usar la escopeta. ¡Qué pedo, güey! Que alguien me explique cómo es que sucedió eso. Que alguien me lo explique, papayines. Así de que, bueno, hay que tener un poco de cuidado. Mira, 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 mira. Tómala, puto camper. Tómala. Ok, ok. Toma. Tómala. ¡Pinche escopetero! Tómala. Y, ok, perfecto. Aquí no hay campers. Ok, hay que tener un poco de cuidado. ¡Tómala! 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 Y este güey ya se salvó. Este güey se salvó porque no llegaron hasta allá. Ok. Ok, hay que tener un poco de cuidado. Ok, bueno, vamos por acá de este lado. Igual y podemos encontrar a alguien. Ok, perfecto. Y venimos por acá de este lado. ¿Dónde está el pinche escopetero? ¿Dónde está el pinche escopetero? ¡No, me voy a... ¡Ah! Me iba a rifar unos tiros, güey. Me iba a rifar un tiro con ese güey. Pero bueno, ya no se pudo. Hay que tener cuidado porque va a aparecer por acá. Espero que no me llegue por la espalda. Pues parece que ya no. Ok. ¡Ah, carajo! Ah, viene por aquí. Ok, hay que tener cuidado. Ok, perfecto. ¡Vaya! Ahora sí me funcionó. Ahora sí me funcionó lo que es el salto, papayines. ¡Ah! Tan hermoso que se había visto eso. Y el maldito camper de ahí me mató. No lo puedo creer. El maldito campero me ha matado. Demonios. En fin. En fin, papayines. Miren, allá había un güey, creo. Ok, perfecto. Y hay que tener un poco de cuidado. Ok, ahí lo matamos. Creo que hay un güey aquí adentro. O había un güey aquí adentro. ¡Ay, güey! ¡Ay, no lo puedo creer, güey! No lo puedo creer, ¿eh? No lo puedo creer, papayines. Vamos a ganar de todas maneras 17, pero la neta es de que me están dando una madriza. Así de que... Ok, perfecto. Hay que tener cuidado. Porque luego son medio camperos. ¡Ay, no, güey! ¿Es neta? ¿Es neta, carnal? No lo puedo creer. O sea, aparte de que me quitan la pinche kill, güey. Me mata. No puede ser, señores. No lo puedo creer. Ok, venga. Vamos por acá de este lado. Ok, parece que han matado al fucking camper. Ok, vamos a irnos por acá. Ok, cuidado, cuidado. Ok, parece que no tenemos aquí... ¡Oh! ¡Ah, tómala! Y era mío, pendejo. ¿Para qué lo matas? Yo lo vi primero. Yo lo había visto primero, entrometido. Venga, 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 venga. Vamos por acá de este lado. Ya me alcanzó el güey ese, ¿eh? Ya me alcanzó el güey ese que va. Al que le iba echando la competencia ya me alcanzó. Así es de que, bueno, tengo que rebasarlo. Ya acaba de matar otro. ¡No! No puede ser, güey. ¿Es neta? No lo puedo creer, señores. Vale, 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 vale. Eso sí se puede. ¡Toma! ¡No, mames! ¡Qué pedo, güey! ¡Ay! Ok, perfecto. Cuidado, cuidado. Que igual... Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. Ok, perfecto. Hay que tener un poco de cuidado. ¡Ay! ¡No mames, güey! ¿Es neta? ¿Es neta? ¿Es neta? ¿Es neta? No lo puedo creer. Neta que no lo puedo creer. Y ya me va ganando por dos muertes más. No lo puedo creer, señores. Todo por estar lidiando con los pinches camperos. En serio. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No! Es que... ¡Ay! No, es que de verdad esto es imperdonable. De verdad que esto no tiene perdón de Dios, señores. Esto no tiene perdón de Dios. Ok, ok, ok. Ok, acá no hay nadie. Y allá va. ¡Hijo de la chingada! ¿Qué me dispara, perro? ¡No mames, güey! ¡Qué pido! Es que neta, son güeyes que... Ay, no, no lo puedo creer. Es lo que yo les decía, papá. Y en la neta es más fácil sacar camperos de Black Ops 3 que de Battlefield 4. Y ahí está la prueba. Ahí está la prueba de que nada más están cubriendo lo que es la zona. Entonces, aquí eso es un poco más difícil. Un poco más difícil el estar nada más compitiendo contra esos güeyes que nada más están cubriendo lo que es la zona. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahorita en este momento? ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahorita en este preciso momento? A ver, ¿qué pedo? Yo lo vi por acá, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Yo había visto un güey que se barrió por aquí. ¿Qué pedo? Pues parece que no. Pues parece que no. Y parece que todos están del otro lado, realmente. Parece que todos están del otro lado. Es que de nada sirve lo que es la pinche mina. De hecho, de nada sirve. Ok, perfecto. De hecho, de nada sirve la estúpida mina. Porque no les hace nada. O sea, digo, es sorprendente, pero... La verdad es que no les hace nada. ¡No, güey! ¡No me mates, cabrón! ¡Ay, güey! ¡No me mató! ¡No me mató! ¿Por qué? A ver, primero nadie me ataca. Primero nadie me ataca. Y cuando ya estoy decidido a ir a matar a ese güey, resulta que tengo a todo atrás de mí. O sea, no lo puedo creer. Neta que no lo puedo creer, papayines. Pero bueno, no lo puedo creer. En fin, espero que les haya gustado lo que es este pequeño gameplay. Y si te gustó, pues bueno, regálame lo que es un like. La verdad, en este canal pesa mucho. Y pues bueno, si es la primera vez que ves este tipo de gameplay y estás de visita en mi canal. Primero y antes que nada te mando lo que es un super saludote. Gracias por estar aquí en lo que es mi canal viendo mis gameplays. Y pues bueno, si no te has suscrito, pues ¿qué esperas, papayín? Que no te suscribes. La verdad estaría super orgasmeado de emoción si te suscribes a mi canal. Aparte de que me ayudarías muchísimo, papayín. Y pues bueno, si lo compartes, el compartirlo es un plus que a mí en lo personal me ayuda muchísimo. Así de que, pues bueno señores, nos vemos en la siguiente conexión de Shabit Games. Cuídense mucho, les mando un super besote, un abrazo. Yo soy el Shabit, hasta la próxima. Chau, chau. Pues dice ahí que con C o con E. Ah, era con E. Ja, 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 ja. Así es esta arma, ¿de acuerdo? Así de que, bueno, pues espero les guste lo que es este pequeño gameplay. Hay que tener un poco de cuidado, creo que por acá venían. Y de hecho el día de hoy estoy utilizando lo que es un perk. El día de hoy estoy utilizando lo que es un perk a su...